Hace ya tiempo que quiero decirte Y no sé Una tristeza que en mí Ya no puedo esconder Ya te escribí en miles cartas Mi drama de amor Sin que llegara a mis manos Una contestación Vida, hoy te envío estas flores Que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes Poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar Y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir Que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte Que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías Dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro Ya lo sabe que rodee Casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente Te enamores de mí Y si las flores pudieran contarte Que te enamores de mí Y si las flores pudieran contarte Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Y si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro Y al saber que robé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente Te enamores de mí